Hola, soy José Rodríguez, soy de Valencia, de España y vivo muchísimos años ya aquí en Alemania, donde ejerzo mi profesión como pianista, cantante, productor, director de coros, arreglista... bueno, un montón de cosas. Y aparte de eso también he estado muchos años de mi vida dando clases de inglés, de alemán, porque también soy profesor de idiomas. Bueno, hace cosa de dos años conocí a Dani Aragón. Antes de conocer a Dani Aragón, no sabía todavía lo que era un hashtag. La cuestión del hashtag me la había explicado una vecina y me lo explicó porque ella sabía de marketing y lo intenté. Después, donde de verdad hay un eje en mi biografía, un eje de sucesos y de y de procesos es cuando conozco, cuando llego a conocer a Dani Aragón. En febrero de 2019 empecé su primer programa y me dediqué de entero a aplicar sus enseñanzas, sus estrategias, sus conocimientos, para hacerte dueño de las redes sociales, para ser tú, para ser yo mismo, el que manda cómo pueden reaccionar las redes sociales para servirme en mi desarrollo y progreso profesional. Bueno, podría contar mucho, 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 pero permíteme que te lo resuma solamente en cifras. Cuando empecé en febrero con Dani Aragón, solamente tenía unos 120 suscriptores en YouTube. Solamente tenía unos 1.500 suscriptores o seguidores en Facebook, de los cuales la mitad eran comprados. Que, por favor, no lo hagas, no tiene ningún sentido. Tiene que ser orgánico y que la gente de verdad te quiera y quiera lo que tú estás ofreciendo. En Instagram tenía también unos 200 seguidores orgánicos, pero poquísimo, poquísimo, o sea, casi ya ridículo. Bueno, empecé en febrero y fue la primera experiencia de que ya su primer consejo inicial me ayudó a alcanzar solamente en una noche de domingo al siguiente lunes con una canción ya en menos de ocho horas, 400 visualizaciones. Y eso seguía solamente por haber aplicado una estrategia que me había enseñado Dani Aragón. Y sigue el año 2019. El año 2019 está lleno de experiencias y de subidas hacia arriba, pero increíble. Empiezo a aprender cómo se maneja Instagram, cómo se maneja Facebook y cómo se maneja YouTube, que para mí han sido los tres, las tres redes sociales, las cuales yo me he enfocado más. Twitter no tanto, pero también es un área. Bueno, sigue que llegando a final de 2019, en YouTube supero las mil suscripciones. En YouTube, que al principio de año había tenido 1.500 followers, seguidores, llego a tener más de 10.000, creo que llegué a 12.000 hasta final de 2019. Eso en cuestión de un par de semanas, un par de meses. En Instagram llegué a tener más de 2.500. Hoy en día, hoy, hoy mismo, otro año después, ahora viendo hacia atrás, retrospectivamente, son 24 meses que conocí a Dani Aragón. Hoy tengo en Instagram, tengo más de 4.000 seguidores. Más de 150.000 seguidores en YouTube. Y lo que tengo que decir ahora en esto es de que esto me ha ayudado a superar y pasar el año que hemos estado todos con este maldito COVID y coronavirus. A través de YouTube he tenido tantos ingresos que en el 2020 me han servido para igualar lo que ha fallado al haber cerrado todos los espectáculos y todos los teatros y todos los conciertos, etc. Menos mal, menos mal. Y no solamente esto, sino sé que el siguiente paso va a ser algo que es también parte de la estrategia de Dani Aragón de combinar todo lo que es tu personalidad, todo lo que es tu capacidad o tus capacidades en plural y ofrecérselas a un público que tú todavía no conoces. Dani Aragón conoce la forma, conoce las estrategias, conoce el mercado y gracias a él he llegado a este éxito que estoy viviendo hoy en día y que todavía tiene mucho que esperar por adelante. Porque ahí está, que faltan algunos pasitos de la estrategia que he estado aprendiendo con él, no por él, sino porque yo todavía no las he aplicado. Pero eso es la cuestión de ahora dar los siguientes pasos en 2021 y vamos por allá. Anímate que Dani es aquel que te puede servir para que tú vayas y prosperes hacia adelante. Gracias.